hola hola cómo están aquí ando con un videíto más este es un este un portarretrato el cual pinté de un verde azulado más o menos es entre verde verde azul algo así ahí se ve azul pero es un tono como verdioso entonces lo que voy a hacer es que este portarretrato es así le voy a hacer unos dinosaurios pero voy a trabajar con moldes si voy a trabajar todo con un molde bueno primeramente voy a hacer el nombre y hacer un nombre para que resalte para que me resalte el el nombre que si no pues este no se va a ver bien verdad tiene que resaltar aquí tengo esto yo estos moldes antes te voy a trabajar con con moldes de silicón ya voy a tener montes de silicona la venta de hecho ya tengo nada más que han dado en eso y no he podido este organizarme bien porque han dado buscando proveedores y todo eso para para obtener buenos precios y pues ahorita ando en esas pero aquí les muestro uno bueno ahorita voy a voy a hacer con estos con estos este marcadores de de letras voy a sacar el nombre que necesito así aquí tengo el nombre o la primera letra voy a sacarlos y regreso bueno aquí sigo este voy a ver dónde es el aquí por aquí va la foto este es un portarretrato de dinosaurios y voy a poner un poco de pegamento y voy a empezar a poner aquí el nombre con las letras y ya que las termine de cortar a mí me gusta ponerlas en fresco porque pegan mejor me gusta cortarlas y luego poner todas las letras y luego ya irlas acomodando aquí está y está ya el nombre sí vamos dijimos que vamos a trabajar con moldes así es que por aquí tengo el molde aquí está este es el molde de dinosaurio yo le pongo un poquitín de de crema nada más para que no no esté no se quede pegada a partes de la figura entonces voy a hacer unos voy a hacer tres colores yo le puse un morado un verde fuerte y un verde un verde hoja así bueno entonces vamos a ir poniendo aquí están bien fáciles con los moldes son muy rápido por ejemplo aquí yo tengo que hacer 13 13 portarretratos imagínense uno a uno aquí es en un ratito este me puedo hacer eh la docena de moldes de portarretratos perdón ayudan muchísimo los moldes la verdad y pues ya saben ya los voy a tener a la venta ya los voy a subir nada más estoy este pues viendo más más modelos y para subir todos pero por una cosa u otra pues el trabajo también no deja entonces pero miren vean que rápida aquí está ahí está miren lo saco facilísimo de sacar y listo ya nada más vemos si tiene alguna rebabita se la quitamos y sería prácticamente así de fácil voy a enseñarles también voy a hacer en estos días un arbolito de navidad miren está bien bien marcadita ya nada más es cuestión de marcarle la lo que uno quiera marcarle y listo bueno ese es el molde por aquí tengo otros ya semisecos este que es el morado y este que es otro tipo de verde miren si entonces el morado lo voy a poner aquí abajo a mí también también esto es todo me gusta ponerlo cuando está fresco porque así pega mejor donde lo vayan a pegar pega mucho mejor y voy a pegar este acá arriba hacia costado y el otro lo voy a poner en el otro lado aquí lo voy a poner en este lado incluso a ese le dejo un poco la cabeza de fuera estos tienen la cola de lado miren ahí va más o menos entonces aquí me faltó un poquito de de pintura de pintura miren ahí pero luego se la doy y con estas aquí tengo otro déjenme ver donde la dejé porque todo 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 pierdo agarro una cosa y la pierdo y a veces aunque los tenga aquí de repente nomás no los ve amigas ya encontré mi micro molde de hojitas y ahora voy a hacer unas hojitas es que con los moldes amigas rápido miren rápido nos sale todo más bien formado y no estamos ahí perdiendo tanto tiempo bueno por ejemplo a mí que me encargan a veces por docena entonces la verdad para mí si sería muy muy tardado este y peor si tenía uno mucho trabajo entonces imagínense de aquí a que terminen de hacer cada cosa y luego no quedan todas parejas entonces bueno no sé yo siento que los moldes nos ayudan bastante 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 entonces pues ya van a estar a la orden sus moldes voy a combinar los colores ahorita que tenga mis hojitas bien pues aquí tengo ya mis hojitas y ahora voy a poner aquí más pegamento y hice unas hojitas matizaditas y las voy a ir poniendo así de ladito así de ladito que tengan bastante 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 hojita y mire como quedó amigas rápido imagínense en cinco minutitos hacer un portarretrato pues con moldes es muy rápido ya después nada más si tienen algún spray para darle brillo con algún spray este rápido le dan brillo y se protegen también las figuras pero pues quedan muy padres y en un ratito bueno amiguitas pues ahí les va este pequeño video ojalá les guste y nos vemos en el próximo bye cuídense mucho adiós y